De raro, se oyó un disparo al olé, se presentía la tragedia por los acontecimientos en donde se oyó el disparo, que estaba el baqueo muerto. Un saludo para Pau. El festival de los muertos, tipo México, podemos observar aquí muchos jóvenes que se disfrazan de muertos, como en México, ¿verdad? Ok, entonces el festival de los muertos. Señorita, ¿de qué es este festival? De Catrinas. ¿De qué? Catrinas. ¿Qué es Catrinas? Catrinas, momias mexicanas. Momias mexicanas, se ve muy linda. Muchas gracias. Ok, festival de Catrinas o momias mexicanas. Entonces podemos entender algo de este asunto. Bueno, aquí estamos en el festival de las Catrinas. Estaba celebrándose algo así como el Día de los Muertos de México, pero aquí en Costa Costa Rica lo estamos viendo a todo color, con jóvenes que se han vestido con el dressing, con el custom de la muerte, inspiradas en Frida Kahlo, con esa diadema de flores arriba. Y ya está bien, el verano se está aproximando y ya está el sol saliendo. Sí, hay sequía en todo lado, pero el sábado, los bocetinos quieren divertirse. Entonces es un invierno semiseco, semiúmedo. Y octubre muy lleno de agua. Entonces estamos aquí con las Catrinas. Ahora vamos a ver. Vamos a ver algo más. Yo es que estoy esperando entrar en el escenario porque voy a cantar una canción. Es un disco de canto, ¿verdad? Entonces vamos a ver si la pulseo, como dicen, por ahí, ¿verdad? Bueno, y la gente aprovecha para también hablar con su familia, con sus hijos, con sus novios, con sus novias de la mano. Y la gente se está divirtiendo aquí en el Parque Nacional de Costa Rica. Como podemos ver aquí en el escenario. Y bueno, vamos a ver, yo estoy platicando mi canción. Ahora vamos a ver un poquito más de las Catrinas. Así es como le llaman a las momias mexicanas, inspiradas en Frida Kahlo. ¡Vaya! ¡Oh, qué lindo! ¡Festival de una niña! ¡Un niño, ¿verdad? Bueno, el Festival de las Catrinas, como así le llama, las mujeres de aquí... ¡Ey, ey, amigo! Para ver esa pintura de Frida Kahlo, ¿verdad? Sí. Sí, es la que se representa aquí en el festival, ¿verdad? Gracias. Bueno, precisamente las mujeres vienen vestidas un poco a la manera de Frida Kahlo. Algunas más maquilladas que otras. Oh, qué rico el solcito, porque estamos dos meses de frío, invierno y lluvia. Y ya dicen que el 5... ¡Ey! Es esa... Para ver esa camisa muy linda. Es de la muerte, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. Gracias. Alguna gente está con temas relacionados con la muerte y siempre varias mujeres vistiendo como Frida Kahlo, aunque no todas están tan maquilladas. En realidad, el Festival de los Muertos y de las Momias se celebra en México. ¡Qué bien, qué bien su maquillaje de ustedes dos! ¡Muchas gracias, muy lindas! ¡Gracias! Entonces, en Costa Rica solamente vamos a veces a visitar a nuestros muertos, pero hay una de ellas, de las Catrinas, que es una de esas momias, que es preciosa. Mira a los niños también, vistiendo como la muerte. Bueno, por lo menos el costarricense puede estar más sensible a las tradiciones, al recuerdo de sus muertos, lo cual es esta. Mira qué linda esa gente. Ellos se están vistiendo. Muy lindo. Precioso. Una Katrina, Frida Kahlo. Muy, muy lindos. Muy lindos. Mira, señor, con esos guantes, como una... Como una... Muerto, ¿no? Es el festival de los muertos algo parecido a Halloween, pero es la versión mexicana. Una versión un poquito... Oh, mira esta, como una... Como un t-shirt, como una... Como un esqueleto, ¿verdad? Muy lindo. Gracias. Y la gente se está divirtiendo bastante. Hasta algunas visten ya como muertos. Las momias. Pero pienso que es una tradición un poquito... Yo no sé si más sana que Halloween, pero es algo parecido. Aunque la tradición del culto de los muertos en México data del tiempo de los indios. Vemos muchas, muchas mujeres acá con diademas de flores, celebrando Frida Kahlo y las momias. Y algunas más discretamente. Vamos a ver si encontramos... Hay una de ellas que es impresionante, impresionante. Parece una momia de verdad. Pero observen, toda la gente está feliz aquí con el tema de los muertos. Y bueno, algunos no están tan muertos, ¿verdad? Y podemos observar... Aquí había una, pero excelente. Yo creo que ya se fue. Está mi video en inglés. No aquí. Pero creo que ya se fue. Pero bueno, algo pescamos, ¿verdad? Algo podemos ver acá. Y la gente puede algo disfrutar. Aquí, del Festival de los Muertos. Oh, aquí está. Aquí hay una, aquí está. Mírala, qué linda. Pero hay esta y hay otra más. Estas son... I'm sorry. Es una momia. Es preciosa. Oh, impresionante. Miren ustedes. Una momia. Qué belleza. Qué belleza. Felicidades. Muy linda, muy linda. Tomás. Está increíble, señorita. Es el disfraz más lindo que hay aquí. Es mexicana. ¿Usted? No. Constarecente. ¿Y por qué? ¿Por qué le gusta el festival? Amo la cultura mexicana. Amo la cultura mexicana. Y nosotros la amamos a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Qué bueno que hay influencias latinas. Como ven aquí, este... Unas les gusta vestir como Frida Kahlo. Hay otra, otra de esas muertas. Momias. Pues esas momias no están tan muertas. Están muy vivas. Señorita, ¿me permite? Qué lindo. Qué impresionante. Esto es precisamente lo que significa el festival de los muertos. Muchas gracias. Aquí se observa una pareja vistiéndole como charro. Y ella... Caballero, ¿puedo mirarle? Ajá. Un charro mexicano, ¿ah? Con la tradición de México. Aunque es tico usted, ¿verdad? Sí, es verdad. ¿Le gusta el día de los muertos? La celebración. El tipo Frida Kahlo. Y esta señora también. Mire con sus ojos verdes. Le gustan muy bien. Le gustan muy bien. Les felicito, ¿ah? El Josefino está tratando de ver cómo celebra en familia. ¿Ve qué linda una familia? Aunque... Mire los niños con sus amadres y sus abuelas. Aquí. Esto está hecho. La policía también celebrando aquí. Cuidando que no haya ningún atropello. Que ninguna momia... Este... Que no haya ninguna momia muerta. Mire cómo disfrutan los costarricenses aquí. Sus comidas. Ja, ja, ja. Y sigue la música. Y le ponemos a la música. Oh. Hasta con sus perros. ¡Esta bailando sola, pero esta van a ir. ¡Ella sabe que es amena! ¡Que todos habla mirándola! ¡Cómo baila! ¡Te acerco! Y le tiro todo un verbo. Tomamos bravo, muy perro. Sólo de notación. Música mexicana, música latina, este festival. 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 Música mexicana, música latina. Música mexicana, música latina. Música mexicana, música latina. Música mexicana, música latina. la momia la mejor catrina miren observen en la vestimenta muchas de las mujeres muertas las entierran con lindos vestidos observa esta catrina es lo más lindo que hay aquí definitivamente la mejor la mejor y la más bella interpretación allá hay otras dos catrinas pero ninguna como esta mire estas otras están allá linda mi amor preciosa observen estas dos catrinas que están parece que van para un velorio si van para el velorio verdad chicas para el velorio pero de los muertos que lindas qué bonita tradición así me gusta ya están muertos no tener novio pero bueno aquí estos van para un velorio ser ustedes qué lindas que van impresionantes a rezar por el muerto verdad aquí está miren ustedes pues sí y aquí a la sombra del museo nacional no no a la sombra del monumento nacional nos despedimos de ustedes otra vez ruy aquí en su programa llegando aquí con este monumento nacional una linda fiesta que los defensores josepinos que están celebrando y recordarnos que el día de los muertos recuerden vayan a visitar a sus familiares que están en las bolas de aire de flores recuerden todo lo que hicieron ustedes todo el legado que le dieron a ustedes y es un placer estar con ustedes hasta en otra chicos bye bye chao buena vida bye no escuchen a las mujeres las mujeres están malerinas en el día de hoy no les van a ser poderadas así con esas chicas acaba hamás guria no un visto casi caras ki acá en más Ana ¡Linda! ¡Linda! ¡Preciosa! ¡Muchas gracias!